Con estos andares voy pa' cenar Haciendo malabares pa' no darme con la cera Saliendo de los bares y en la mano pares De litronas llenas, con unos faros gastados en luna llena Volviendo con la cara del que piden misa pa' un par de monedas Y la prisa del que no hace caso y mira su playera Con la risa de un payaso semejante a tu esa llena Que se ríen de tu fracaso y callan cuando hay cosas buenas Piensan los familiares de aquel niño poco queda Son las conclusiones del que juzga desde fuera Que todos cuentan pelis pero no han estado en la escena Todos pondrían su mano en el fuego hasta que se queman Cuando parquean de lo malo se queda Y está llorando a mares contigo en plena sequedad Que tantas amistades que pensaba que eran buenas Están como cuervos en el cielo esperando a que muera Con los pies en el suelo están las personas restantes Aunque miren por ellos ya no hay quien me resguarde Mos Juan de tal que fallo si le respalde El under como el wey ya no ves a esos tres en guarde Niños de trece eso era lo que éramos antes Tomamos malas decisiones sin un plan B Al Tete le afectó de más el Hasselkast de Gangster Pasando de pasar el rato a pepas en el parque Paso de ser un buen apoyo a mal estante De fluir con la corriente del arroyo a un puto estanque Estanque van a conseguir quitarme Decir verdades con el sample es parte de mi sangre Pasamos hambre noches de fumar el garden Pocas cosas que me importen y poco amor para darte Las heridas que me parten del pasado solo aportan más heridas que se abren porque Aún me acuerdo cuando estábamos metidos en el barro por San Chinarro Falto alimento en todo momento eran salchichas y arroz A más le llegan nuevas fichas a pagar del banco La habitación se hacía más fría si sentía el desgarro Por esa fecha faltó risas y sobraron llantos Sobraron palizas de mis puños dentro del cuarto Falto dinero y la mentira se odeñó del barco Una familia haciendo agua no aguantaba a salvo Cero en la visa y mamá buscando algo pa' currar Siempre a su profe y ahora chofer en el cabify Vive con prisa y llega a casa demasiado cansada Dejó la empresa y se metió a otra pa' coger llamas La abuela actuaba cuando no podía llamar Su hija mayor estudiaba y se la jugaba al currar Pero tenía que ayudar a la economía familiar Mientras la obra no gestiona sus problemas de ansiedad Su hija mayor estudiaba y se la jugaba al currar